Como suena, sabroso, previo a las fiestas de mi querida carita de Dios Prepárate, porque Rocola Pura te lo suena con Abel de la Rosa Ve a mi bonito, ábrame la puerta, que quiero un canelazo, señor Sí, sí, sí Abra la puerta, señora, ven dame un canelazo, de mi bonito, de mi otro y tú, hasta quedar chumadito Abra la puerta, señora, ven dame un canelazo, de mi bonito, de mi otro y tú, hasta quedar chumadito Abra la puerta, por favor, quiero olvidar lo que es dolor, que estoy cambiado, que caray Quiero olvidar lo que es dolor, ya estoy chumado, que caray, ya voy a tanto Ve a mi bonita, doña Viche, ábrame la puerta, por favor Abra la puerta, señora, ven dame un canelazo, de mi otro y tú, hasta quedar chumadito Abra la puerta, señora, ven dame un canelazo, de mi otro y tú, hasta quedar chumadito Y a la noche pasaré, con tu milonga, con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado, que caray, ya voy a tanto, señor Así se goza las fiestas, señores ¡Eso! Oiga, y desde mi tierra, nos vamos con esa canción sabrosa ¿Qué dice Orly? ¿Lo cantamos? Como buenos chagras, lo hacemos ¡Echa la ropa a la pura! Yo soy paisano, me voy a quito, me apoderando que hay lindas guondas Y que los chagras nos quieren mucho, porque toditos somos alajas Allá me voy, me han de querer, los lindos guondas de los senos Allá me voy, me han de querer, los lindos guondas de los senos Me dicen que eres que unas vermejitas, que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas vermejitas, que me han de hecho pensar, que el agua brinda que hay aquí les voy a dejar ¡Quitañito, allá me voy, para entregarme todo mi amor! ¡Quitañito, allá me voy, que se me tierra mi corazón! ¡Uh! ¡Quitañito, allá me voy, que se me tierra bendecida, donde sueña la mujer! ¡Uh! ¡Así es como lo goza la carita de Dios, señores! ¡Eh! Lindoquito de mi vida, yo te canto con amor Lindoquito de mi vida, yo te canto con amor Eres tierra bendecida, donde llora el ronador Eres tierra bendecida, donde llora el ronador ¡Muchísimas gracias! ¡Ea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!